Hola chicas, hoy vamos a realizar este lindo peinado con una trenza invertida para cualquier ocasión, un peinado muy elegante vamos a empezar sacando una división de oreja a oreja y vamos a sujetar el resto del cabello con una liga sacamos una pequeña porción de cabello de la parte de la oreja dividimos en tres y vamos a comenzar a hacer una trenza diadema postiza que vamos a ir alimentando solo de un lado nos vamos ayudando de nuestro peine de cola para que nos quede mucho mejor el peinado vamos a ir haciendo esto poco a poco trenzamos y alimentamos la trenza a medida que vayamos trenzando también le vamos a ir dando un poco de volumen a la trenza aflojando un poco de esta manera trenzamos unas 4 o 5 veces y aflojamos así vamos a ir hasta terminar de alimentar la trenza chicas, si les gustan este tipo de video tutoriales las invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que he subido un nuevo video este peinado lo pueden utilizar perfectamente para una novia y si quieren más opciones aquí arriba les voy a dejar otros peinados que les pueden servir para esta ocasión cuando terminamos de alimentar nuestra trenza diadema vamos a terminar de trenzar normal siempre dándole volumen a la trenza cuando llegamos al final sujetamos con un pasador o con una liga soltamos el resto del cabello trazamos una división como una media luna se podría decir de esta manera sujetamos el resto del cabello con unas pinzas y con esto lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen a nuestro peinado para que no quede totalmente plano así que vamos a hacer crepe enredamos hacia arriba y hacia abajo así vamos a ir alternando un par de veces hacemos esto con todo el cabello de la división menos con una pequeña sección ralcada de la parte superficial de la parte de arriba una vez tenemos así soltamos el resto del cabello vamos a pulir el peinado de la parte de arriba de preferencia con un cepillo pulido pero si no lo tienen ya ven que igual no es necesario tener todas las herramientas como para poder hacer un peinado lo pueden hacer perfectamente con el peine de cola con mucho cuidado solo peinando de la parte superficial de la parte de encima hacemos un pequeño twist y sujetamos con pasadores ahora vamos a recoger todo el cabello en una cola media alta se podría decir desenredamos muy bien el cabello nos aseguramos de que no queden nudos y con una liga de estas grandes la doblamos en dos y ponemos un pasador a cada lado peinamos el cabello hacia arriba y vamos a poner esta liga que preparamos con los pasadores de esta manera sujetamos bien bajamos el cabello peinamos cuidadosamente tratamos de distribuir el cabello el cabello a modo de que no nos queden huecos sujetamos con una liga y con este cabello vamos a hacer una trenza para que sea más fácil manipular enrollamos hacia adentro y sujetamos con pasadores chicas si quieren aprender a hacer diferentes tipos de trenza aquí arriba les voy a dejar unos videos que les van a interesar y vamos a poner los pasadores acomodamos nuestra trenza por arriba del moño de esta manera usamos pasadores y vamos a colocar spray para poder pulir nuestro peinado es así como queda este lindo peinado chicas espero que les haya gustado si es así regalame un like y compartan este video con sus amigas para que también puedan aprender bye hasta el próximo tutorial